Wǒtsu wǒtjú wǒt j видели Venga Betto! Cupala Alz foto una양 madrima Así la axon a ver a ver a ver OUUUUUUU BlaZix OExcG analysis B unm taxi Así es quería pillar F youtuber Ay no ¿Por qué no me vas a tirar las cosas? Ahí, venga, Nexu ¿Qué dices, Nexu, bro? Ah, que no me has dado, dices Ah, no pasa nada, bro, está bien Está bien, Nexu, no pasa nada ¡Uuuh! ¡Qué pasadita, amigo! No ¿Sí? No, bro Hablaste mucho, eh Sí, sí, a ver Venga, deja, no me pinta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, hijo de perra! ¿Quién es? ¡Kennens! ¡Soy yo! Buena, buena, buena ¿Qué pasó, Laksu, bro? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó? El Kenflo te salvó la partida Primero ¿Por qué? ¡El Kenflo te salvó! Me voy a ir en FK, te lo juro por mi madre Sígueme tocando la pelota Me voy a ir en FK, eh Pinche vato de verga Todo el rato, no, no, no ¡Cállate! ¡Laksu, pero aprende a perder, bro! No pasa nada He ganado yo, no pasa nada No sé perder Pero que te pones bocón de una vez A burlarte ¡Cállate ya! ¡Ganaste! ¡De suerte! ¡Guau, guau! No, ¡Buen! No, no, no No, no, no.